Yo no sabía cómo el público recibir mi espectáculo. Es la primera vez que presenta espectáculo en América del Sur. Muy contento porque el público tan generoso, tan sensible. Me gusta bailar, hablar con el cuerpo. Aprendí mucho de la gente del mundo entero. Mi África es una mezcla. Hay blancos, chinos, negros. ¡Hay todos! Yo viví en Sudáfrica en periodo de opresión. Me quedo importante que es un país de esperanza. Quiero hablar de las cosas lindas del país. Los animales, los diferentes pueblos, las costumbres, que también con mucho humor. Y con mi amigo Matos, que es un músico de la República del Congo. Muchas gracias por compartir este momento con a mí. Yo soy Erick Burón. Y cuando venir otra vez, quiero compartir otra historia con usted. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!